¡Hola amigos! Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 10 cosas buenas de tener un acuario. ¡Vamos allá! 1. La naturaleza en casa. Tener un acuario es lo más parecido a tener un trocito de naturaleza en casa. La mayoría de especies animales que tenemos con nosotros como mascotas son animales que están muy domesticados. Los perros y los gatos, por ejemplo, no son como eran cuando eran salvajes. Han ido evolucionando con nosotros. El resto de animales salvajes, como en mi caso, por ejemplo, los agapornis, son animales que ya han sido criados en cautividad desde hace tiempo y que están muy adaptados a nosotros. Y el sitio en el que los tenemos es imposible recrearlo al 100% al de la naturaleza. No es lo mismo un pájaro libre en un bosque que en una jaula, por muy grande que sea. En el caso de un acuario no es posible al 100% en ningún animal, pero lo que tenemos ahí es un trocito de un río, de un lago en el que ellos podrían vivir en naturaleza. Con sus plantas, con sus ciclos vitales, la microfauna, la macrofauna, la corriente del agua, etc. Tener un acuario es simular la naturaleza y ver cómo prospera. No tenemos que interactuar mucho con ella. Dos, no se mueve. Lo bueno de tener un acuario es que no se anda moviendo el sitio. Es decir, solo tenemos que buscarle un lugar en casa y colocarlo donde mejor esté. Tengamos un piso pequeño o una casa muy grande, donde pongamos el acuario ya no nos va a estorbar nada más. No necesitamos que tenga más espacio, ni sitio para correr, ni nada. Va a estar en su esquina, en el sitio en el que lo hemos puesto, y ahí va a estar. Tres, no ensucia la casa. Un acuario, lo máximo que puede ensuciar es en el momento en el que le hagamos el mantenimiento, el cambio de agua. Si se nos cae un poco de agua en el suelo, que se seca rápidamente y ya está. O cuando lo estamos montando, quizá un poco de grado o cosas que nos pudieran caer a nosotros. Pero digamos que en el día a día, un acuario no va a manchar fuera del acuario. Nada, todo lo que tengamos que limpiar va a ser ahí dentro. Ni suena pelos, ni plumas, ni se hace caca, ni nada. Lo más limpio que hay. Cuatro, es relajante. Esto es un tópico que se ha oído siempre, que los acuarios relajan. Yo creo que es cierto, ya que es un trocito de naturaleza. Si a ti te gusta contemplar paisajes, ver los documentales de la 2, tener un acuario en casa es una pequeña ventana a un mundo subacuático. Te puedes poner a mirar sencillamente el color de un pez, y sin darte cuenta vas a pasar al siguiente, vas a ver cómo el otro está comiendo, cómo el otro juega con otro, vas a ver esa planta cómo ha crecido en estas dos semanas, vas a ver que la grava se ha movido un poco y ha cogido otra forma. En definitiva, al final te vas a quedar ensimismado y vas a darte cuenta de que llevas 15 minutos mirando para el acuario. ¡Te atrapa! Cinco, varios niveles de dificultad. Como si fuera un videojuego, los acuarios tienen varios niveles de dificultad. Podemos pasar de tener sencillamente una urna con agua con algún pececito, a tener un acuario de aquascaping con un paisaje espectacular, con mucha vegetación, con CO2 profesional, o un acuario marino, que ya es para bastantes experimentados. El caso es que, tanto si quieres tener un acuario sencillito, con unos pocos peces y que quede bonito, lo puedes tener, pero si quieres tener un trozo de mar en tu casa o un trozo de río, bien en condiciones, con muchas plantas, que lleva a su trabajo y que te suponga nuevos retos cada día, también puedes tenerlo. De hecho, es común empezar con un acuario sencillo e ir con el gusanillo poco a poco aprendiendo y querer ir subiendo el nivel hasta que acabas teniendo más acuarios o que el mismo acuario que tenías se convierta en un acuario de experto. Con lo cual, hay para todos los públicos. Seis, no hace tanto ruido como otras mascotas. En el video de las 10 cosas malas de tener un acuario, dije que hacían ruido. No sé si se aprecia, pero se oye un soniquete del ruido del filtro. No es un ruido que moleste en exceso, pero es un ruido que existe. Pero, como bien digo, hay gente a la que esos ruidos les relaja, no les molesta y lo que sí que está claro es que no va a hacer tanto ruido un acuario, más allá de ese pequeño zumbidito o el ruido del agua, según el filtro que tengamos, pero no va a ser como un perro ladrando, rascando la puerta cuando no le dejas entrar en un sitio, el gato pidiéndote cosas también maullando, los pájaros, por supuesto, que están todo el día cantando, piando, chillando. En definitiva, un acuario hace menos ruido que cualquier otra mascota. Siete, puede ser económico. En el otro video también dije que un acuario era muy caro en proporción con otras mascotas, sobre todo porque, como digo antes, si queremos ir subiendo de nivel, las cosas que necesitamos son bastante caras. Pero para el nivel iniciación, digamos, un acuario puede ser muy económico, ya que basta con tener una urna, una luz y un filtro. Y si es un acuario de agua caliente, un calentador. Si es un acuario pequeño, esos productos no van a ser muy caros. Si queremos un acuario más grande, más avanzado, sí será caro, pero para el que tenga poco dinero, puede permitirse tener un acuario que quede muy bien, si tiene un poquito de imaginación y se le da bien un poco el paisajismo, y conoce lo necesario para el cuidado de los peces, puede tener un acuario maravilloso y que le haya costado poco. Además, hay muchos vídeos en internet, incluidos en mi canal, en los que tenéis tutoriales de cómo haceros vuestro CO2 casero, hacer vuestra propia urna, hacer una paridera, hacer un montón de cosas por vosotros mismos en lugar de comprarlas. 8. Es decorativo. Este no debería ser el motivo principal de tener un acuario, pero sí es cierto que un acuario es muy decorativo. Seguro que todos los que tenéis acuario, cuando habéis tenido alguna visita, la gente dice que qué bonito es ese acuario. No suele haber nadie que diga que qué mal queda, a menos que lo tengáis hecho un desastre. Un acuario puede llevar un mueble muy chulo, que combine con el resto de los muebles de tu salón, y luego es que es como una ventana a un mundo que es muy bonito y muy atrayente para la gente. Así que un acuario siempre va a ser bonito en tu casa. 9. No necesitan entrenamiento. Como digo, estamos recreando un entorno natural en el que los peces se van a comportar igual que lo harían en la naturaleza. Nosotros no tenemos que enseñarles a hacer sus necesidades, no tenemos que enseñarles a hacer trucos, no hay que enseñarles a que no pueden hacer una cosa o la otra, ya que no se van a mover de ahí. Sencillamente tenemos que proporcionarles lo que necesitan y observar cómo va sucediendo todo. El ciclo de la vida. 10. Pueden estar solos mientras te vas de vacaciones. Todos los animales necesitan que estemos pendientes de ellos. Y si nos vamos mucho tiempo de vacaciones, puede que tengamos algún problema. Pero sin duda, la mascota que mejor va a soportar el que estemos lejos de ella durante un largo tiempo, es un acuario. Ya que un acuario, lo único que tendríamos que hacer antes de irnos de vacaciones es hacer un cambio de agua, dejarlo todo limpio y darle de comer a los peces. Los peces pueden aguantar bastante tiempo sin comer, ya dependería de cuánto tiempo nos vayamos de vacaciones. Si son más de 15 días, quizás sí que tengamos algún problema si no tenemos a alguien que nos ayude a mantener un poco bien ese acuario. Pero existen alimentos en pastillas que se van disolviendo poco a poco en el agua para que los peces tengan su alimento. Por lo demás, lo único que habría que hacer es, una vez volvamos, volver a realizar un cambio de agua en el acuario. Como es una mascota con la que no hay que estar interactuando demasiado, cuanto menos se toque mejor, el hecho de que nosotros estemos aquí mirando para ellos o estemos de vacaciones en la playa o donde sea, no les va a afectar para nada. Tampoco te vayas a ir dos meses y dejes el acuario abandonado. Pues estas han sido las 10 cosas buenas de tener un acuario. Si estás pensando en tener un acuario y ya has visto las cosas malas de las que he hablado sobre tener un acuario y después de oír las cosas buenas, ¿crees que un acuario es lo que tú necesitas? ¡Bienvenido al club! Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado. Dadle al like, compartidlo con vuestros amiguitos, suscribiros al canal que me ayuda un montón y dejadme vuestros comentarios por ahí abajo. ¡Un saludo!